Hola gentecita, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un nuevo mango de nuestro prote sumamente débil y aparte de eso, su familia falleció y solamente queda su hermano. Está muy interesante este mango porque aparece un sistema a cambiarlo todo. Antes de continuar con este video, me haría muchísimo dejando su manito hacia arriba. Ahora sí, comenzamos con el video. Esta historia comienza en el colegio, donde la gente estaba saliendo. Nuestro prote estaba viendo por la ventana. Escuché a sus compañeros que se reían y hablaban. Me cambié de profesión, me convertí en un invocado, ya hice un contrato con tres bestias. Estaban y una hacia mi equipo, le voy a acarrear en el examen de ingreso de mañana. La maga que estaba ahí se ríe y le responde, ja, soy una maga noble. Y le pregunta, ¿crees que voy a necesitar que tú me acarrees? Tú te unes a mi equipo y te vuelves mi subordinado. Los dos comienzan a discutir. ¿Y qué si eres una maga? ¿Quieres pelea? Él le responde, claro, entonces bajemos. Este lugar no es adecuado para pelear. Dale, nuestro pata le escucharía eso, piensa. Si tuviera que contar cuidadosamente, han pasado tres años desde que llegué a este mundo. Tres años es suficiente para dejarme entender este extraño mundo. 70 años atrás, el mundo cambió, el mundo del juego y el mundo real se fusionaron y la vida humana cambió drásticamente. Justo como un juego, los niveles, las profesiones y los equipamientos se han vuelto una manera para evaluar a las personas. Mientras va subiendo el nivel, el cuerpo humano se vuelve más fuerte. Profesiones y habilidades fuertes hacen que la gente tenga una habilidad de combate más fuerte. Y debido a todo esto, el mundo nunca está en paz. Los monstruos de los juegos también han llegado al mundo real. En una forma de desastre, este ha creado el caos. Y dice, un mundo donde la gente usa el poder para hablar es bastante interesante. Justo ahí entra el profesor. Al mirar lo que está pasando dice, rápido, dejen de quedarse en el colegio después de clase. Sus familias deben estar preocupados por ustedes. También nuestro prota habla, Yuchen, mañana se da el examen de ingreso. ¿Por qué no has cambiado de profesión? ¿Estás jugando todavía por ahí cuando está a punto de pasar algo tan importante? ¿Será que quieres ser un deambulante sin profesión? Nuestro prota no le decía nada. El profesor sigue hablando, Yuchen, eres un heal. Aunque no tener una profesión te da muchas habilidades, esas no son más que habilidades de principiante, por lo que su poder no es fuerte. Mientras más avanza alguien sin profesión se verá la diferencia. Cada vez que suben de nivel, aquellos con profesiones obtendrán más atributos y puntos de habilidad que los que no tienen profesión. Deberías de saber todo esto. Yuchen, escucha el consejo de los profesores. Si cambias tu profesión, definitivamente puedes obtener una buena nota. Nuestro prota le responde, no te preocupes profesor, no solo quiero tener una buena nota. Y piensa, también quiero obtener el primer lugar. Punto de habilidad, punto de atributo, ¿a quién le importa? Todavía los puedo obtener mientras sigo sin profesión, porque tengo el sistema. Después de un rato nuestro prota cumplía las tareas del sistema. Estaba sumamente cansado. Corría 10 kilómetros, también sin abdominales, 100 flexiones y 160 días. El sistema le dice emisión de área, puede elegir una recompensa y la selección de abajo. Nuestro prota mira eso, piensa. Oh, ya sea punto de atributo o punto de habilidad, esto solo puede ser obtenido por otros al subir de nivel, pero yo solo necesito completar misiones diarias. Justo como el profesor Gia ha dicho, la mayor debilidad de alguien sin profesión es que tiene muchas habilidades y no suficientes puntos de habilidad para usarlas. Todas las habilidades son básicas y el poder no es lo suficientemente fuerte. Con los puntos de habilidad de sistema, solo necesito suficiente tiempo y puedo tener todas las habilidades de profesión al máximo. Más que llamarme como alguien sin clase, ¿por qué no me llaman alguien como todoterreno? La mayoría de mis habilidades están al máximo, así que agreguemos atributos hoy. Ahora las habilidades principales ya están al máximo, así que elijamos atributos. El sistema es algo tan bueno, es tan conveniente controlar, solo puedo verlo y me salva de muchos problemas. Como siempre distribuyo en los atributos, equitativamente hay dos puntos en cada uno y la recompensa puede ser obtenida fácilmente, no solo en las misiones diarias, sino que mientras mejor es el resultado, mejor es la recompensa y el sistema nunca me decepciona. Ese primer lugar será mío. Al siguiente día, en la plaza, estaban reunidos, había una puerta que entraba a la mazmorra. El profesor se acerca y le mira a nuestra puerta y le dice, ya te lo he dicho muchas veces, te lo iré una última vez. Las mazmorras tienen un total de tres dificultades, la mazmorra se abre cuando las puertas se abren, y eso también significa que el examen comienza. Mientras más alta sea la dificultad, mayor será la puntuación y cuando más pequeño sea el equipo, más puntos obtendrás también. Solo hagan todo lo que puedan, no se sobreestimen ustedes mismos y se esfuerzan demasiado, los modos de las mazmorras son reales. Si mueves dentro, realmente vas a morir, ustedes al menos necesitan sobrevivir. De pronto la puerta se abre. El profesor grita, el examen comienza, entren a la mazmorra. Todos comienzan a desaparecer y entrar. Todos los participantes estaban adentro. La gente del estrado miraba en la pantalla y decía, como era de esperar, la mayoría de las personas eligen moverse en grupo. Bueno, mantener el servicio es más importante. Solo los de la clase cohete se atreven a ir solos. Al mirar bien dice, esperen, miren, alguien lo está haciendo solo y no es de la clase cohete. ¿Qué? ¿Quiere ser eliminado? Pero esa persona parece familiar. Nuestro prota viene a entrar a la mazmorra de Goblin. Dificultad, pesadilla. Él era de la clase 3. Todos decían, Dios, se atreve a ir solo sin ser una clase importante. ¿Quiere morir o qué? Espera, sus equipos son raros. ¿Por qué tiene tantas armas? Quizás sea porque no haya elegido ninguna profesión. ¿Qué? ¿Es alguien sin profesión? La gente no se lo creía y decía, sin profesión. ¿Realmente existe una persona que no haya elegido una profesión? Es un Gil. Eso te vuelve fuerte después de cambiar de profesión. El otro dice, los que no tienen profesión tienen muchas habilidades de bajo nivel, de muchas profesiones. ¿Pero para qué van a servir? El profesor al mirar eso se asusta y dice, miércoles, miércoles. No pensé que ese Gil no cambiaría de profesión hasta el final. Incluso si no quieres cambiar de profesión estaría bien. Pero entonces, ¿por qué eliges la dificultad de pesadilla? ¿Quieres morir? El director le mira y le dice, Hincheng, asegúrate de darme una explicación. El profesor con miedo le responde, para su talento es mejor que no tenga profesión. Creo que debería de estar bien. El otro parte seguía entrando y mirando alrededor de la mazmorra que había calaveras y unas fogatas. Al mirar el letrero dice, como era de esperar una mazmorra de rango a pesadilla. Incluso pararme aquí me hace sentir escalofríos y miedo. Bueno, de todos modos, comencemos. La gente no se lo creía y comenzaba a hablar. Mira sus equipamientos, lanza, pistola, cetro. Incluso tiene guanteletes. Tiene tantas armas y habilidades. ¿Podrá usarlas bien? Esta es una mazmorra de rango a pesadilla. Mucha gente ha muerto allí. Seguro ahora mismo está temblando de miedo y ni se atreve a siquiera moverse. El otro le agarra y le dice, No, ese tipo sin progresión comenzó a correr dentro de la mazmorra. ¿Qué? Miren, no tiene miedo. Y hasta está intentando pasarla rápido. Nuestro prota está utilizando la habilidad novato de espadachín rápido. Y mira delante unos goblins y grita, Hagamos esto. Los goblins se dan cuenta. Rápidamente, al mirar que era una sola, se comienzan a reír. Nuestro prota se prepara. Utiliza la habilidad novato de mago. Bola de fuego. Hace una gran explosión y muchos goblins salen volando. Otros estaban sumamente heridos. La gente le estaba al mirar lo que hizo nuestro prota. Se preguntaba a Dios. ¿Esa es siquiera una bola de fuego? Ya olvídate del lanzamiento instantáneo. El poder es incluso más fuerte que la bola de fuego explosivo. Que solo los magos pueden aprender. El otro respondía, No, su arma no es un bastón. La forma está cambiando. Nuestro prota había sacado una espada de bastón a cero negro. También utiliza la habilidad de novato de espadachín. Paso de corte de viento. Corta un goblin. Y sigue utilizando la misma habilidad para cortar más. Los goblins estaban siendo eliminados fácilmente. Los que quedaban estaban muy furiosos. Le comenzaron a rodear a nuestro prota. Nuestro prota se pone en una posición para atacar. Avanza a toda velocidad. Y los elimina. La gente al mirar se sorprende y dice, Esa debe ser la habilidad novata del espadachín. Corta de viento y fuego. Que genial. Solo las habilidades novatas son tan fuertes. Saltan de felicidad y dicen, Sí, genial, increíble. Dios, que genial. Los otros usando la bola de fuego para destruir la formación. Y luego eliminarlos de uno en uno. El solo es equivalente a un mago asesino y espadachín. El pelado que está atrás le grita, Es tan guapo. Podría dejar el examen de ingreso y convertirte en una superestrella. Los hombres al escuchar eso voltean y dicen, Pero hablando de eso, ¿Por qué está corriendo tan rápido con tanto equipamiento? El pelado de la derecha le dice, Sí, el peso debe de ser una locura. Incluso con rápido. Él no debería ser tan rápido. Comienza a preguntarse, Quizás haya puesto todos sus atributos en resistencia. El pelado le responde, Pero si ese es el caso, La bola de fuego no debería ser tan destructiva. Y su paso del corte de viento también es muy fuerte. El director también está viendo y pregunta, ¿Qué le pasa? Sus habilidades son demasiado poderosas. El profesor de nuestro portal le dice, El talento de Yu Chen es todoterreno. Puede aumentar todas las habilidades por dos rangos. El director le dice, A la edad de 12-15 años, Solo unos pocos pueden despertar una habilidad de talento. De acuerdo al talento, La selección de profesión también es afectado. Aquellos que despierdan talento mágico, Se elegirán profesiones relacionadas con la magia. Aquellas que despierdan talento de guerrero, Aumentan la explosividad y velocidad de ataque, Elegirían espachín o asesino. Más o menos este tipo de profesión. Por supuesto, Hay algunos talentos para profesiones de la vida, Como cocina o limpieza. De todos modos, El talento despertado decidirá la decisión de la profesión de uno. Qué pena que este talento de todoterreno, Solo sea capaz de incrementar el rango de las habilidades novatas a la de calidad Z. Es bueno al comienzo, Pero no podrá avanzar más. Los otros profesores al escuchar eso dicen, Pero su talento de combate es de alto nivel, Y su previsión mágica es increíble. La profesora también habla, La combinación de habilidad también es perfecta. Qué pena que su límite sea bajo, Por lo que no merece la pena darle recursos. La persona de nuestro portal suspira y le dice, Le advertí que eligiera una profesión, Mientras más lejos llegue, Más debida se volverá. En el lado de nuestro portal, Sigue avanzando sin importarle nada. Llega a la puerta y piense, Este lugar debería ser la entrada a la siguiente sala. Al abrirlo, Había más goblin que en la primera sala. Habían todo tipo de goblin, Magos, Espadachines, También con tipo de berserkurl. Nuestro portal mirar eso dice, Un goblin de color azul agua, Puede utilizar la habilidad de uso común análisis, Guerrero, Goblin, Chamán, Etcétera. Hay bastante de ellos. Una estimación de más o menos 100 goblin de todo tipo, Y este terreno no es bueno tampoco para ir volando, Mientras ataco interesante. El goblin a mirar, Comienzo a hacer un rugido, Todos van a atacar a nuestro prota. También se reían, Y los magos utilizaban su habilidad para darle un buff a los goblin. Nuestro prota mira eso y dice, Los chamanes dan buffos, Los caballeros cargan y entonces los magos usan hechizo. Ah, Si dejo que ustedes hagan eso, Esto se volverá problemático. Utiliza la habilidad novato, Sacerdote iluminación. Todo se ilumbra, Los goblin se tapan los ojos, Algunos caen, Comienzan a abrir los ojos. Pero nuestro prota ya estaba atrás de los chamanes, Y dice, Eliminar primero a los débiles y peligrosos magos, Eso es de conocimiento básico. Utiliza la habilidad, Pasos de asesino. Los otros goblin al mirar que estaba ahí, Rápidamente mandan para atacar. Se acercaban a toda velocidad. Nuestro prota pisa bien fuerte, Utiliza la habilidad del clon. Tiene todas las habilidades de tipo asesino, Y tiene el 35% del distributo del usuario. Utiliza la habilidad apuñalada, Habilidad novata asesino, A través del corazón. También la habilidad ruptura de cresta. Así sumamente eliminan rápidamente a los goblin. Pero el jefe aparece, Y utiliza su poder de crecimiento. Nuestro prota lo secuente dice, Como se esperaba del tipo jefe, Este puede entrar en modo Verser Curl. El jefe salta para atacar. Nuestro prota lo esquiva y dice, Ahora no es el momento para pelear contra ti todavía. Es la habilidad novata de invocación, Invocación de elemento de agua. Justo ahí la pantalla del estrado cambia. Estaba con otros jugadores. La gente al mirar eso dice, Maldita retransmisión, Hill, ¿Por qué lo cambiaron? ¿Quién quiere ver a ese Hill Spachin de la clase cohorte? Queremos ver a ese sin profesión. Si estamos emocionados justo ahora. Sí, estábamos emocionados justo ahora. Cambien de vuelta rápido, Cambien al que no tiene profesión. Si no lo cambia, Esta noche les cortaré la XX. En la sala de retransmisión, El que estaba cambiando la pantalla dice, Uh, ya hemos dejado que ese estudiante ocupara 3 minutos. Tenemos que al menos darle algo de tiempo en la pantalla a otros estudiantes. Rápidamente el jefe que estaba ahí le da un golpe y le dice, ¿Sabes lo que se llama popularidad? No me importa lo demás, Yo también quiero ver. Lo que estaba en el estrado comienzan a hablar de nuestro prota y dice, Puede usar lanzar habilidades mágicas y de forma instantánea y sus habilidades de espada también son fuertes. Y ha comprendido perfectamente las habilidades de un asesino. El otro le dice, Él incluso usó técnicas de invocación. ¿Es un monstruo? Aparece un profesor y le dice, Como un profesor de asesino, Conocer una profesión bien es difícil. Cada vez que elimina, Si el ángulo es levemente incorrecto, El daño baja en gran medida. No lo estoy exagerando. Su nivel de control está al nivel de un profesor. Muchos vecinos de élite, No, ni siquiera de su estándar. Es un genio de la pelea. Querer copiar sus movimientos también será difícil. Los alumnos, Hola profesor. Comienzan a cambiar la pantalla nuevamente de nuestro prota. La gente dice, Raspio, miren, ya regresó. Ha invocado tres elementales de agua y están peleando contra los Goblins. ¿Pero dónde está? Por allí, mirenlo. Está luchando contra el jefe de Centurión. Y el periodo de Bersevede del jefe ha terminado. Está comenzando la emocionante batalla del jefe. Nuestro prota suma en 3, 2, 1. Y dice, Como es un jefe de rango pesadilla, Será una batalla problemática si no usa algún truco. El jefe ataca. Nuestro prota utiliza la habilidad novata de mecánico trampa. Coloca una trampa que retiene al enemigo por 2 segundos. También lanza fuego. Le da en la cara al Goblin. El Goblin sale. Está a punto de atacar, pero nuestro prota le esquiva. El Goblin mira en el suelo. Y se da cuenta que había pisado una bomba. Luego se forma una explosión. Los demás Goblins que están alrededor se dan cuenta. El humo se comienza a disipar. Nuestro prota le dice, Deja de actuar. Solo eso. No es suficiente para eliminarte todavía. El Goblin sale y ruge. Quiere utilizar una habilidad. Nuestro prota al darse cuenta dice, ¿Quieres activar tu habilidad pisotón de guerra, eh? ¿Me has pedido permiso? Nuestro prota rápidamente agarra una habilidad y utiliza el enredo de raíces. Y dice, Látigo. El Goblin cabe se asaba más. Pero nuestro prota lo remata con otra habilidad. Balas de hielo. Causa daño de hielo. Y baja la velocidad de movimiento en 35%. Le impacta al Goblin. Y así sumamente va utilizando más habilidades para eliminarlo fácil. El Goblin gritaba. Toda la gente al mirar sorprendido dice. Esto. Este Goblin centurió. Ha recibido una paliza. El jefe no ha hecho nada de daño. Y murió. Fue abrumado. Tal control y combo da demasiado miedo. Las personas también no se quedan caídos. Dice. Yuchen usó la bola de fuego para bloquear la visión del Goblin. Entonces cuando pisa la trampa todo se acabó. Usando el control y combo de todas las profesiones. Nunca le dio al enemigo alguna oportunidad de sobrevivir. Lo que da más miedo es que ha usado sus heredos para usar sus habilidades. Considerando toda la combinación. El atributo de fuego y eléctricos se superponen. Haciendo que el centurión se paralizara. Agregando una reducción de velocidad para el enredo de raíces. Hizo que el oponente no pudiera contraatacar. Y el detalle más importante es que. Él apuntó al pie del Goblin. Haciendo que no sea capaz de usar pisotón de guerra. Lo cual fue la clave de la victoria. El otro dice. Tengo que decir. Que para ser alguien sin profesión. Tiene demasiadas habilidades. Y aún así. Él puede usarla como un profesional. Es hasta difícil de imaginar la cantidad de esfuerzo que ha puesto para esto. Lo Jin. Con este ritmo. Yu Chen de tu clase. Podría entrar entre los cinco mejores en la provincia. Los demás profesores le dicen. Felicidades. Tienes la oportunidad de romper el récord del colegio. El profesor nuestro prota se ríe. El director le mire y habla. Ho ho. Ustedes le han subestimado. Creo que al menos llegará a estar entre los mejores tres. El récord del colegio. Está solo en el noveno lugar de la provincia. Este chico nos va a ayudar a hacer que nuestro colegio sea conocido otra vez. Xiao Hin. Ven, ven. Siéntate a mi lado. El profesor nuestro prota con una sonrisa nerviosa le dice. Jeje, gracias director. Sabía que ese chico no era simple. No me decepcionó. Los alumnos del estrado hablan. No tener profesión es tan genial. Puedes usar las habilidades de rango novato de todas las profesiones. Parece que no tener profesión es la mejor profesión. Por eso ya no quiero ser una maga. Quiero no tener profesión tan bien. Y copiar al superior Jung. El profesor rápidamente le golpea y le dice. ¿Crees que puedes copiar su estilo? Ni siquiera puedes usar el bastón bien. ¿Y quieres copiarlo? ¿Sabes cómo usar una espada, pistola o daga? Renuncia a este pensamiento tan irrealista. Si ustedes no eligen una profesión. Ya olvídense de si van a poder subir o no. Recuerden. Esto no es un juego. Sino la realidad. Hacer lo que él decidió es ser tan imprudente. Lo llevará a la muerte. Solo podemos aprender de él. Pero no lo copien. Nuestro prota se acercaba a la otra puerta. Dice. Todos los monstruos muertos. Entonces sigamos con el siguiente. Lo abre la puerta. La gente al mirar se sorprende y dice. ¿Qué? Elige no descargar después de pelear contra el jefe. ¿Vas a la siguiente etapa? ¿De una vez? Qué arrogante. ¿Está buscando morir? El director al mirar eso grita bien fuerte. También imprudente. Demasiado imprudente. Los otros estudiantes ni siquiera han entrado a la sala de jefe. Él tiene suficiente tiempo para descansar. Le mira al profesor y pregunta. ¿Cómo es que le has enseñado? El profesor nervioso le responde. Él debe querer apresurarse por el tiempo. Ya que el tiempo de despegue también es parte de la nota. Y el tiempo de las veces invitadas podrían acabar pronto. Pero incluso ahorrando el tiempo de descanso. Es demasiado peligroso. El profesor mago al mirar eso habla. Está buscando la muerte. El colegio por fin tiene un genio después de tanto tiempo. Y nunca pensé que me hubiera de forma tan imprudente. Saluna le dice. No lo creo. El superior yo no ha usado su pistola. Guanteletes, escudo, etc. Debe tener algún truco bajo la manga. Al escuchar eso le habla. Admito que es talentoso. Pero no hay manera de que domine todas las armas. No uso esas armas. Porque su maestría no es suficiente. Solo los trajo para ocupar los espacios extra. Y los monstruos de la siguiente ronda podrían ser monstruos de alto nivel. Ya no serán monstruos tan simples. Esto significa que no se le perdonará tanto si llega a cometer algún error. Ha usado mucha maná. Y ni siquiera ha descansado para recuperarse. Él ya está eliminado. Hasta el prota adentro al mirar los monstruos. Dice. Los monstruos simples ya acabaron. Ahora son todos goblin, magos y chamanes de alto nivel. Interesante. Comienza a concentrarse. Y sigue hablando. No está mal. Mis bestias de invocación van a desaparecer pronto. Voy a aprovecharlas por completo antes de que desaparezca. Los goblin magos comienzan a cargar su energía. Los lanzan. Nuestro prota al mirar eso dice. Vayan a bloquear todo por mí. Recibe el ataque. El humo se comienza a disipar. Nuestro prota dice. Ahora. Los goblin se quedan sorprendidos. Nuestro prota saca unas pistolas bien grandes. Y habla. Comencemos con el combate. Vamos. El director al mirar eso dice. La profesión de pistolero divino tiene disparo rápido, bala crítica, recarga rápida, persecución caliente, elizar, bala explosiva, dispara aéreo y muchas habilidades novatas. La mayor cantidad de habilidades de rango novato entre todas las profesiones y se conoce como la profesión más complicada. La profesión de nuestro prota al escuchar eso le dice. La dificultad de un pistolero divino no es solo eso sino también por su habilidad paso a persecución caliente. Para causar un daño tiene que dar todas las balas. Es difícil de hacer eso en combate. Los más profesores que estaban viendo en el estado dice. Y alguien sin profesión ya tiene muchas habilidades. Agregando las habilidades de un novato y un tirador divino. Él tiene que dar todas las balas. Es muy probable que no los tenga dominado. Nuestro prota dispara. Los alumnos se emocionan y dice. Ha comenzado. El superior Jung va a sorprendernos de nuevo. Nuestro prota acertaba. Y ellos siguen diciendo. El disparo del superior Jung ha dado al objetivo. Nuestro prota sigue disparando. Los goblins también contraatacaban. Nuestro prota avanzaba y esquivaba. Utiliza la habilidad de novato y tirador divino. Disparo rápido. Pero se da cuenta que los ataques de los goblins se acercaban todos. Nuestro prota se prepara para saltar y lo esquiva. Hace una voltereta. Saca sus pistolas. Utiliza bala crítica. También bala explosiva. Dispara con todo. Baja. Y muchos goblins habían sido eliminados. La gente al mirar grita. Eso es una locura. Cada una de las balas fue un headshot. Es como un festival de matanza para él. Que disparos tan terroríficos. Ni siquiera puedo pensar en disparar con tanta precisión. Wow, que genial. Sálvame. Deja de morir de tus disparos. Anuncio que el superior Jung Cheng es mi nueva esposa. No, yo quiero ser su novia. El alumno del mago dice. Ah, superior Cheng. No solo sabe cómo usar pistolas. Sino que es un dios en la profesión de disparos divino. El profesor le responde. Me trago mis palabras. Él podría ser un genio entre genios. Nunca he visto a un estudiante tan increíble antes. Los primeros lugares de los años pasados no podrían ni siquiera compararse con él. El director al mirar se ríe. Ejegé, como lo he predicho. Él no es imprudente. Si no tiene coraje e inteligencia. Su profesor nuestro prota al mirarlo piensa. Eso no es lo que dijiste antes. Otro profesor se mete a la conversación y le dice. He descubierto algo extraño. Hasta ahora Jung Cheng no ha usado ninguna poción. De acuerdo a las reglas, los estudiantes pueden tomar pociones de HP y MP normales. La profesora responde. Así es. Además de la poción de recuperación instantánea, el cual está restringido. Las pociones normales pueden ser llevadas. Los estudiantes normales llenarían sus mochilas con eso. Pero él no ha usado ninguna. Su profesor nuestro prota nervioso dice. No es que no los haya usado. No los puede llevar. Hay un límite en el espacio de una mochila. Y él se equipó con trampas y bombas. Y con una gran cantidad de alas. Por lo que ya estaría lleno. El director al escuchar eso dice. Ningún error se puede cometer. Debería decir que es imprudente o tiene demasiada confianza. Hasta luego de haber disparado, se acaban las balas. La gente decía. Miren, el superior Jung Cheng se está moviendo. Me pregunto. ¿Qué hará ahora? No me digas que no va a descansar y va a entrar a la siguiente sala de una. Nuestro prota al mirar su pistola dice. La he usado demasiado. Ahora ambas son inservibles. Ya que son armas de calidad de hierro negro. Ah, ustedes han completado su misión. El director al mirar eso pregunta. ¿Por qué ha tirado sus pistolas? ¿Qué está pasando? ¿De qué grado son sus pistolas? Su profesor le responde. De la más baja y barata. Rango hierro negro. ¿El director qué? Furioso le pregunta. ¿Te llamas a ti mismo a un profesor? ¿Y dejas que los estudiantes usen armas basura para participar en el examen de ingreso? Él le responde. Él no podría comprarse mejores. Él no tiene padres. Su familia es pobre. Y todavía necesita cuidar de su hermana pequeña. El director llorando dice. Ah, si lo hubieras dicho antes. Le habría comprado yo unas. Ahora que ya he entrado a la mazmorra. No puedo darle nada. Aunque quiera. Nuestro prota entra a la puerta del jefe. Los profesores al mirar dicen. Está comenzando. El siguiente. Es la sala del jefe final. Con el tiempo actual de Yu Chen. Si puede eliminar al jefe rápidamente. Es muy probable que se convierta en el campeón de la provincia. El director emocionado dice. La gente sorprendida grita. Está comenzando. El Super Jun está entrando a la última sala del jefe. Los demás probablemente estén peleando contra el cinturón todavía. Él podría realmente obtener el primer lugar. Podríamos incluso ser testigo de la historia. Él ni siquiera ha usado su lanza todavía. Super Real no se ha mostrado. Estoy tan emocionado. De pronto la pantalla cambia. La gente al mirar y se grita. Dios mío. Lo cambiaron en un momento clave de nuevo. Los que están en la sala de transmisión son unos giles. Ya se han pasado. La chica que estaba ahí dice. Espera. La situación no parece muy bien. Pantalla. Miren la pantalla. Alguien es eliminado. Una persona está eliminada. No puede ser. Todos los estudiantes están siendo eliminados. Incluso de las clases que estaban bien avanzadas. Es la luz del pergamino de regreso. Algunos superiores han salido de la mamora. Han escapado. Los que salían decían. Eso estuvo cerca. Si no hubiera regresado al tiempo habría muerto. Maldita sea. No es que ve el pisotón de guerra del cinturón. Ah. Ni siquiera pasé la segunda ronda. Ni un colegio me va a querer. Lo odio. Los alumnos del estado dicen. Estamos viendo al superior Jung. Y nos olvidamos que este examen es la más difícil de la historia. La chica dice. Esos superiores son todos más fuertes que nosotros. Pero fueron derrotados. E incluso algunos murieron. No puede ser. Ya ni menciones sobre cómo terminarlo. Ya sobrevivir hasta la última fase es difícil. No puedo hacerlo. Incluso si aprendo un año más. No puede ser como el superior Jung eliminar al cinturión. El otro dice. Enfrentarse al modo verse que el cinturión es demasiado difícil. No voy a aprender más. No quiero que me eliminen. No quiero morir. El director almirar eso dice. Regresen a Yu Chen. Necesitamos a alguien que sobresalga para mejorar la moral y confianza de todos. El otro profesor de Cucharisto dice. Está bien. Hing Chen piensa. En los últimos años cuando los estudiantes de grados bajos estaban deprimidos. Los que se usaban para motivarlos eran elegidos entre los estudiantes de tercer año de la clase cohete. Pero en este año eligen a Chen Yun de nuestra clase. Lo que significa que el corazón del director Jung Chen ya ha superado a todos los estudiantes de tercer año. Cambé la pantalla nuevamente. Era la escena de nuestro prota. Ellos gritaban. Mira la escena cambió. Está comenzando la batalla del superior Jung Chen. Y el jefe final. El otro prota sigue caminando. Llega donde estaba el jefe sentado. El jefe Lemire dice. Humano. Esto no es un lugar al que puedas entrar. Separa. Nuestro prota Lemire dice. Monstruo señor Goblin. Nivel 16. Calidad oro. Habilidad. Haciendo interrogación. Nota. La capa roja es el símbolo del señor Goblin. Dice. Como se esperaba del jefe final de rango pesadilla. La presión es realmente terrorífica. Puede hablar el idioma humano. Es la primera vez que veo un monstruo tan interesante. Qué pena. Que solo puedas vivir por 20 segundos más. Habilidad novata de monje. Estalló de sangre. La gente afuera al mirar eso. Grita. Que es la habilidad novata del monje. Estalló de sangre. Aumenta todos los atributos por 80%. Para la siguiente 20 segundos. Junto con el ataque de defensa y velocidad por 75. Después de los 20 segundos. El efecto desaparecerá. Y uno entra en un estado débil. Donde todos los atributos te bajan un 75%. Por fin va a usar la lanza. Va a ir con todo. Supresión nuestro prota al mirar eso. Dice. Imprudente. Demasiado imprudente. No puedes esquivar e ir pegándole poco a poco. ¿Por qué arriesgas tu vida? El director está bien temblando. Habla. Este chico me quiere enojar hasta la muerte. Rápido. Tráigame medicina para bajar la presión. Mi presión sanguínea está subiendo. Se lanza hacia el ataque. Cada vez se acercaba más. El goblin al mirar dice. Tu velocidad es bastante rápida. Qué pena. Que siga siendo demasiado débil. Le corta. La hacha cae. Todos al mirar eso dice. Ah. El superior John fue eliminado de un golpe. Los atributos del último jefe de rango PCD son demasiado altos. Incluso después de usar estallido de sangre. No ha podido hacerle nada. El director al darse cuenta dice. No. El que fue atacado fue un clon. Ese chico. En el momento en que cargó hacia el señor goblin. Él usó el clon para atraer su atención. Su cuerpo principal ya ha llegado a la espalda del señor goblin. El señor goblin voltea. Pero obviamente nuestro prota aparece y le apunta la lanza en los ojos. Y grita. Luz. El rey goblin al mirar eso. Se tapa la cara y grita fuerte. Nuestro prota. Ahora. Serás eliminado. Pero al darse cuenta. Aparece una notificación donde le dice. Debido a que ha sufrido un ataque de método despreciable. El señor goblin ha entrado en estado berserker. Antes de tiempo. La lanza de nuestro prota se acercaba. Pero en vez de que atraviese el cuerpo. Se estaba rompiendo. Nuestro prota se queda sorprendido. Y piensa. Debido a su estado berserker. El tiempo de control se ha cortado. El jefe goblin contraataca. Pero nuestro prota. Vea utilizar la habilidad novata de druida. Enrollar. Y piensa. Me quedé antes de segundo de estallido de sangre. El juego empieza ahora. La gente pregunta. ¿Qué está pasando aquí? El superviro nunca ha usado la lanza. Su durabilidad debería estar llena. ¿Por qué se rompe de repente? Y el señor goblin todavía sigue intacto. ¿Acaso el superviro ni con el estallido de sangre. Puede romperle la defensa al señor goblin? El profesor habla. No es que no pueda romperlo. Es lo contrario. Los atributos de Yu Chen son bastante altos. De lo contrario. Su iluminación no habría podido cegar al señor goblin tan rápido. El director también habla. Es precisamente que sus atributos y lo del señor goblin son altos. Que él al entrar en el estado de estallido de sangre y el otro en modo berserker ha aumentado en gran medida sus atributos. El profesor del prota habla. Con tantas mejoras y aumentos. Una simple lanza de guerra de rango hierro negro no puede aguantar el poder de ambos. El director le mira y dice. En esta batalla directamente no habría de estar involucrado un arma de grado hierro negro como esa basura. Hin Chen, ¿entiendes a lo que me refiero? El profesor del prota dice. Lo siento y piensa. Lo peor de todo es que el tiempo de uso de estallido de sangre es muy corto y todavía no ha podido ni romper su defensa. ¿Cómo lo va a ganar? Si este genio me ha debido a un equipamiento deficiente. Yo me convertiré en el máximo culpable de la historia. En el lado del prota le quedaba tiempo restante del estallido de sangre. Y piensa. Quería terminar esta batalla rápidamente antes de que entrar en el modo berserker. Pero inesperadamente entró en ese modo de forma prematura. Ya no será tan fácil ahora. Habilidad novata de guardabosques. No me queda mucho tiempo así que tengo que encontrar una manera rápida de romper sus defensas. Al mirarlo se pregunta. ¿No tienes debilidad? El jefe final levanta su hacha. Tu mano despreciable desaparece. Nuestro prota le esquiva. El jefe goblin sigue atacando. Nuestro prota retrocede. Rápidamente el jefe utiliza una habilidad que era terremoto. Nuestro prota al sentir el poder dice. Miércoles el suelo está temblando y no me puedo equilibrar. Habilidad de espadachín bloqueo. Aún así el goblin le ataca. Nuestro prota sale volando. Está un poco débil. Tiempo restante del estallido de sangre en 9 segundos. Los alumnos al mirar se dice. Se acabó. Ya se ha acabado el estallido de sangre y no le ha roto las defensas. Y el superior Jun también ha recibido una herida tan grande. ¿Él va a morir? El extra mirando eso dice. Si el rango de su lanza hubiera sido un poco más alta. Solo un poco más esta lucha ya habría terminado hace mucho. Ahora hasta tiene la espada hecho pedazos. Y ya no puede usar más la habilidad de espada y de magia. Su profesor también se queda callado y dice. Y lo peor de todo es que debido a la falta de espacio de su mochila. No ha llevado objetos de curación. Una vez herido ya no tiene nada más que pueda hacer. El jefe final se acerca y le dice. Tú ya te puedes morir. Nuestro prota. Tiempo restante estalló del sangre 7 segundos. Y pregunta. ¿Es así? Utiliza la habilidad novata de Druida. Vivo de Púas. La gente no se lo creía. Y pensaba que nuestro prota estaba utilizando su última habilidad de recursos. Para poder subir un poco más. Y preguntaba. ¿Este es su último intento desesperado? La profesión de Druida es una especialista en el control. Sus habilidades novata no sirven de nada para atacar. Pero hablando de eso. Tiene algo raro. Después de que el señor Goblin haya entrado en el modo Berserker. Hasta recibió los ataques de la lanza con su cuello. Entonces, ¿por qué comienza a esquivar en un momento como este? El director se ríe. Jaja. ¿Lo ha descubierto? Nuestro prota se para y habla. Hablando lógicamente. Cualquier otro tiene debilidades. Pero en mi percepción de debilidad. No he podido ver ninguna debilidad de él. ¿Acaso es porque no tiene debilidades? Por supuesto que no. ¿Cómo el examinador pondría una prueba en la que no tiene debilidades? Es solo que tu debilidad no ha podido ser vista por mí. El jefe le dice. Cállate. Y obviamente nuestro prota utiliza la habilidad para atraparlo. Y dice. Es porque tu debilidad está justo detrás de tu capa en tu espalda. Utiliza la habilidad novata de boxeador puño de fuego. Y dice. Utilizaré estos últimos 3 segundos para acabar contigo. El jefe al darse cuenta dice. No lo lograrás. Ja. La gente grita. Va a ganar. Este ataque del superior Jun. Le hará a su punto débil. Ánimo superior Jun. Eres el más fuerte. El ataque de nuestro prota cada vez se acercaba. Hasta que impacta. El rey goblin dice. Ah. Este tipo de ataque. Como mucho me derriba. No me podrá causar un gran daño. Tú. Has perdido. Nuestro prota dice. Es así. Mientras que el goblin caía. Mira atrás. Y se da cuenta que la lanza de nuestro prota estaba ahí. Y pregunta. ¿En qué momento? No. Nuestro prota cae. Luego de eso su cuerpo comienza a temblar. Y el sistema le dice. Felicidades al examinador Yun Chen. Por despejar la mamora de Goblin con éxito. Nivel de dificultad despejada. Pesadía. Su tiempo para desearla fue de 14 minutos y 47 segundos. Los resultados de su examen de ingreso han sido registrados con éxito. La asistente de voz del examen ha terminado. Y le recuerda que vaya a recoger su propia copia como recompensa del despeje. Todos gritaban. Lo logró. El superior Jun ha eliminado exitosamente al señor Goblin. Y si sumamos todo el tiempo que gastó. No fueron ni más de 20 segundos. Es muy fuerte. Realmente él es muy fuerte. Bueno gentecita. Por el momento lo van a dejar aquí. Díganme en los comentarios si quieren la parte 2 para mañana. Porque este manga si tiene 100 capítulos. Y puede ser que haya como 3 videos más de este hermoso manga que esté interesante. Todo depende de ustedes. Escriban en los comentarios. O si no traemos otro manga. Dicho eso. Muchísimas gracias por tu apoyo. Si tú eres nuevo te invito a suscribirte al canal. Y activar la campanita de activaciones para que te notifique cada vez que hayas un video. Ahora si gente. Hasta mañana. Chau chau.